Hola a todos, hoy tenemos a un grupo procedente de Corea del Río, con varios trabajos en su espalda, tanto en grupo como en solitario. A dos de ellos ya los conocerán de la entrevista que le hicimos sobre su trabajo sobre Volando. Este grupo está formado por tres hermanos. Sí, lo habéis oído bien. Ese trabajo no une ni a uno ni a dos, sino a tres hermanos. Nos presentarán su nuevo trabajo llamado Salón de los Espejos. Os dejo con Roya, Maco y Labra. Me hacéis aquí presente, con todos ustedes. Para quien no os conozca, ¿quiénes son malos hábitos y cómo os describiríais en tres palabras? Malos hábitos, somos un grupo de tres hermanos y en tres palabras. Dedicación. Ilusión. No hay miedo, vamos a hacerlo. La vida en la pintamos, con pánico, píntala como nunca te va a crecer todos tus hábitos. Nada me asusta. Naturales. Esa es. ¿Cómo describiríais vuestro nuevo trabajo, el Salón de los Espejos, y por qué decidisteis titularlo así? Bueno, el Salón de los Espejos se llama así porque a medida que íbamos haciendo los temas, vimos que cada tema reflejaba algo de nosotros, de alguna forma. Bueno, entonces, en una de las canciones había una frase en la que, en la que, en mano, soltó del Salón de los Espejos. Y, de repente, fue como que era la, a los tres nos resonó mucho y decidimos que sería la frase ideal para describir el disco. Ya que cada una de las canciones está reflejando una información diferente y que la gente que la escucha, pues, la interpreta de una forma diferente. Entonces, como si el disco entero fuera un Salón repleto de espejos, en este caso de canciones, en las que refleja a cada uno lo que le tenga que reflejar. Escuchadlo. Exactamente. Comencéis el trabajo con el tema que le da el nombre en sí al trabajo, en el que dice, los tres hermanos sentados en un viejo salón. Y es que el grupo está formado por tres hermanos. ¿Cómo surgió que saliera una familia de artistas? ¿Y cómo el hacer un trabajo entre los tres? Pues, todo comenzó una mañana, Toledana, en la que mi hermano, Labra, dijo, ¿por qué no hacemos un disco los cuatro hermanos? Claro, porque estamos cuatro hermanos. Hasta uno. Hay un disco por ahí que está guardado ahí en nuestros corazones. Poca gente ha escuchado cosas de esas. Pero básicamente fue porque yo y mi hermano, Manu, nos echamos adelante y quisimos hacer música. Y juntamos el estudio y todo. Pero claro, nosotros bebimos de él. O sea, toda la música que nos salió era de él. O sea, desde chico, él es el que nos enseñó todo. Entonces, claro, él siempre ha tenido esas ganas también de salir, ¿no? Entonces, con nosotros, pues, partió la veda. Entonces, le salió la chispa y dijo, y yo, vamos a hacer un disco show. Claro, y yo y hermano dijimos, yo, ¿cómo? Un disco con mi hermano, ¿no? Con mi hermano grande y yo un disco. ¿Esto cómo va a hacer? Pues, hicimos un disco. Hicimos, yo qué sé, por lo menos 10 o 12 canciones. Eso, no paramos desde ese momento. Y cuando ya terminamos ese disco, nos lo pasamos tan bien grabando los temas. Y conectamos tanto que Labra, pues, dijo, pues, yo me voy a hacer uno solo. Y se hizo uno solo. Un poco ya. Y ya después del inicio, a partir de ahí ya fueron canciones y canciones y canciones. Y hasta que un día dijimos, hagamos un grupo los tres. Que eso todavía, incluso hacíamos actuaciones en derecho, los tres, pero no éramos como grupo. O sea, cada uno llevamos sus temas. Y hasta que dijimos un día, coño, pues, vamos en grupo, ¿no? Y ya, pues, hasta ahora. Malos hábitos. Malos hábitos, sí. ¿Qué tiene este trabajo que no tiene los trabajos anteriores? Refiriéndome a trabajos que tenéis en grupo, no en solitario. Pero si queréis destacarlo, pues, como queráis. Bueno, uno de los principales salto que hace que tiene este trabajo con respecto a los otros es las producciones. En este caso hemos contado con producciones de gente reconocida en Sevilla, que teníamos ganas de trabajar con ellos. Donde ya había un desembolso también económico por parte nuestra. Y de alguna forma hemos visto como nuestros temas han crecido, ¿no? Al contar con este tipo de producciones. Hemos podido mostrar más versatilidad también a través de esas producciones. Y después hemos podido disponer, por ejemplo, con la parte de Xinkoa, del Marionetista. Por ejemplo, contar con una producción del B, ¿no? De Los Aldeanos, que para nosotros es un ídolo, pues... Hombre, fue un salto. Fue un salto. A nivel personal, un salto. Después también este disco, para mí, a nivel letras, el contenido es mucho más maduro. Estamos en un punto mucho más consciente de lo que hacemos. Y con un bagaje ya anterior, ¿no? Donde ya se nota mucho más profesional el trabajo. Y después, a nivel rapeo, pues... Es como un asentamiento, ¿no? Donde los temas son mucho más completos. Donde la forma de rapear de cada uno de nosotros se están complementando mucho más. Donde ya tenemos muchos conciertos, ¿no? Donde hemos podido perfilar poco a poco nuestros estilos. Y en este trabajo, pues, queda evidente, ¿no? De que es mucho más compacto el resultado, ¿no? No sé yo qué quieren decir también. Sí. Más pulido, más... Cada uno está ya encontrando su... Su estilo... Y lo está desarrollando, ¿no? Efectivamente. En el tema esferas, hacéis una crítica a la suciedad. ¿Qué opináis sobre ella en general? Repítelo. En el tema esferas, en donde hacéis una crítica a la suciedad, ¿qué opináis sobre ella en general? Yo me he perdido, tú ya no vendrás. Yo me he perdido, tú ya no vendrás. Fue una sociedad muy inconsciente. Muy como establecían lo mismo siempre, los mismos parámetros. Y ese tema era un poco de... No, un incentivo para desarrollar lo que pensamos sobre todo eso. Era una queja, realmente. Es como un tema de desahogo. Crudo y directo. Es algo directo. Yo, por ejemplo, en ese tema, claro, fue un tema que comenzó él, por ejemplo, y donde se veía reflejada un poco nuestra posición, ¿no? Desde donde veíamos la sociedad. Realmente no podíamos hacer mucho más por la sociedad, solamente aportar lo que cada uno de nosotros puede aportar. No podíamos hacer mucho más. Entonces, en el tema de esfera, pues, queda muy reflejado un poco nuestro punto de vista. Y lo que cada uno de nosotros podemos hacer personalmente en esta sociedad. Así que... No sé cómo cada uno, el oyente, lo interpretará, ¿no? Ahí está esa información. Y, como hemos dicho antes, uno de los espejos de esta canción. Que cada uno se vea. El tema Mil maneras dice, la hierba crece, por eso hay que cortarla. Si no, sus propias raíces terminan por ahorcarte. Y es que seguís trabajando en un proyecto de serios individuales, aparte de este trabajo en conjunto. ¿Cómo hacéis para preparar tanto contenido sin que las raíces terminen por ahorcaros? Qué guay la pregunta, tío. Buena. Preguntona de la vida. Bueno, yo me refiero un poco, ¿no? A la... Bueno, es que la frase también cada uno... La frase está dentro de su caso, entonces... Cada uno lo interpreta también como quiere, ¿no? Pero claro, también... Me refiero también un poco a que si tú... O sea, das de comer, ¿no? Por así decirlo. A ciertas personas, a ciertas cosas que a ti no te benefician. Por final, si tú eso cada vez lo vas haciendo más grande, que al final te afecta más, ¿sabes? De lo que te digo. Entonces, un poco me refería a eso porque, claro, ese tema hablamos un poco de la sociedad, en verdad. Entonces, es como cortar las malas hierbas, ¿no? Como tú, deje crecer las malas hierbas, al final, ¿sabes? Y lo de los trabajos... En plan, que trabajamos tanto es que nosotros no podemos ir. Yo no puedo, por ejemplo. Yo no puedo estar sin tener ideas, sin decir... Yo voy a hacer un tema de este rollo, que te nazca... El cuerpo te lo pide. Ya es una necesidad, tío. Es como que... Tienes que estar creando y... Y mejorando y entrenando... Para poder sentirte bien, de alguna manera, o poder soltar cosas. Y contra más vives, más quieres exponer. Entonces, nosotros somos personas que estamos bebiendo todo el tiempo de la música. De muchos artistas, todo el tiempo analizando, mirando. Entonces, siempre tenemos esas chispas, esas ganas de decir... Yo, a ver si hago esto, ¿qué puede pasar? O esto... Intentar siempre entrenar, mejorar y a ver a qué podemos llegar. Bueno, está claro que la música nos apasiona tanto, que es que no podemos estar sin hacer música. Y después, cuando es una música tan personal como la que hacemos, que... Cada vivencia y lo que sientes, las emociones, las puedes canalizar a través de ellas. Entonces, es una terapia. Entonces, crear, pues... Es una terapia. ¿O duermes? Así que no para aún. Todavía queda tela de música por venir. O sea... Pues sí, hay mucho ahí que tiene que salir. En el tema nada me asusta, decís que nada os asusta, pero... ¿A la hora de hacer el trabajo habéis estado preocupados por algo? ¿Con qué objetivo hicisteis el trabajo? ¿Lo habéis conseguido? Pues fíjate lo que te digo. En este disco, ha sido el disco en el que menos nos hemos preocupado por dónde iba a llegar... O sea, qué meta iba a tener el disco. Ha sido el disco que menos meta realmente hemos tenido. Ha sido simplemente disfrutar, sin juzgar nada de lo que pasaría en un futuro ni nada. Simplemente disfrutar lo que estábamos haciendo. Estando aquí y disfrutando todo, cada paso. Y sin embargo, yo creo, desde mi interpretación, que ha sido el trabajo que más sorpresas nos han dado. Y que más alegría nos ha dado, realmente. Y ha sido con el que menos nos hemos preocupado. Y el por qué del nada me asusta, que yo fui el que comencé esa... Esa canción, fue porque cuando llegó el beat, que esa precisamente es del beat de Los Ardeanos, pues sentimos un poco el respeto de componer sobre la música de una persona que para nosotros es un ídolo. Entonces, yo por ejemplo, que fui el primero que le metí mano, digamos, sentí un poco ese respeto y lo que hice fue, de alguna forma, el rebelarme ante el miedo ese que tenía a escribir. Y decir, nada me asusta, ¿no? Y fue un poco como el comenzar a escribir en esa canción. Y de ahí surgió parte del estribillo, donde ya lo desarrollamos y donde ya llegamos a lo que hoy en día es la canción. Pero partió un poco de ese miedo que yo tuve al entrar en la canción a componer, a meterle mano. Así que de ahí vino. Pero con respecto al álbum, pues no esperábamos nada, simplemente lo hemos disfrutado. Y ahí está, disfrutamos. Fluyendo, Yacho. ¿El arte de fluido? En el tema Cuatro Gatos dice, y pon muy fuerte la radio para empaparte de todos los medios. ¿Qué opináis sobre los medios? Hombre, en este caso la frase esa es mía y realmente lo que yo quería exponer es que, de alguna forma, sin darnos cuenta, estamos en la inercia que los medios quieren. Los medios te van vendiendo lo que ellos quieren que tú suenes. Entonces, lo que tú escuches. Ellos ponen lo que quieren que tú escuches. Y si tú no eres consciente de eso, vas a escuchar lo que ellos quieren. Entonces entras en una inercia donde realmente tú piensas que te gusta una música y realmente no es que te gusta, es que la estás escuchando tanto que al final te entras, te entras, te entras. Y al final estás escuchando lo que ellos quieren que escuchen. Entonces, si tú no tomas conciencia de eso, no puedes tomar una opinión propia. Y tú no te separas de los medios para poder escuchar música que no entran los medios, que sean underground, que vaya por otras ramas, por otros caminos. Tú no puedes pretender que esa música... Porque hay muchas músicas que tú no estás escuchando y que no la tienes en consideración porque simplemente no suenan. Y no significa que no existan. Y no significa que no te gusten. Y no significa que sean menos buenos. Entonces, nosotros en ese caso, por ejemplo, nos sentimos mucho relacionados con eso porque sabemos que nuestra música es complicada que los medios la expongan. No solo nosotros, sino todo el mundo del rap, del hip hop. Entonces, siempre hemos estado muy, digamos, marginados en ese aspecto. Claro. Entonces, gracias a Dios, hay un público que sí se da cuenta de eso y que va por otro lado. Pero hay otro público que simplemente no nos tiene en cuenta. O sea, es como si no existiera. Entonces, al final estás escuchando una música simplemente porque es la que te ponen siempre. Al final tu cuerpo está acostumbrado a un sonido. O sea, si la radio está todo el tiempo, la misma música, misma base, mismo rollo, lo que se lleva ahora, al final la gente en el cuerpo le mete un sonido. Que si ya tú sacas algo que no estés dentro de ese sonido, la gente dice, eh, esto no vale. O esto qué es, esto, eh. No le he hecho cuenta ni nada porque no vibra ya con eso. Están acostumbrados tanto a lo mismo, a todo lo que suene igual. O sea, las típicas bases, instrumentales y todo esto, es todo igual. Entonces ya no, no, no tienen criterio ya. Ya pierden ya ese gusto a decir, o sea, pues yo tengo esta personalidad o lo que sea y a mí me atrae esto o esto. Se encasillan en lo mismo y de ahí no sale. Yo creo que la gente busca mucho también hoy en día en la sociedad, que estoy hablando de la sociedad. La música que se busca es un poco para evadirse, más que para disfrutarla. Entonces, música para evadirse, cualquier música te puede, ¿vale? Ya sabemos el poder que tiene la música. El tema está en que cuando tú eres consciente y tú quieres disfrutar de una música, tienes que buscar una música que vaya acorde a tus ideales o a lo que tú sientes. Y para eso no puedes depender solo de los medios. Que yo no digo que lo que salga a los medios tenga que ser todo de lata, también habrá de todo, ¿no? Pero si tú no te abres a todas las posibilidades, no puedes contemplar todas las posibilidades. Simplemente eso. En el tema, el arte de fluir, y aprovechando el título de este tema, ¿seguiréis fluyendo sobre ritmos? ¿Algún concierto próximamente? Seguiríamos. Y más que nunca. Por supuesto. Y además que muy bien. Estamos muy contentos porque ahora mismo tenemos un montón de temas guardados y sabemos que son temas de lo mejor que hemos hecho nunca, con una calidad... Hasta ahora nunca habíamos hecho algo de tanta calidad y con tanta profesionalidad. Y sabemos que hay mucho todavía por mostrar. Entonces, en ese aspecto estamos muy tranquilos porque sabemos que estamos dando al 100%. Siempre vamos a estar fluyendo. Si no sobre ritmos, en la vida. Siempre. Es más, al fluir en la vida, al final acaba fluyendo mejor en los ritmos porque coges una soltura. De decir, yo tengo ganas de soltar esta rabia o esta felicidad o echar lo que sea. Y te da un ritmo. Y crea o no, al final te deja más llevar. Te preocupa menos de cómo vas a sonar, qué voz poner, quién te va a escuchar, cómo lo va a escuchar y a dónde va a llegar. Que al final te deja llevar y tú dices, hostia, esto es lo que yo quería de mí. Y al final suena totalmente diferente y con más energía. Y eso es lo que estamos buscando y lo que estamos encontrando. Y ahora, con respecto a los conciertos, pues estamos ahí ahora mismo, estamos concretando algunos. Tenemos muchas ganas porque tenemos mucha música ahí para mostrar y en los directos tenemos un show preparado increíble. El último que hicimos en la Sala Fanatis en Sevilla fue un concierto donde disfrutamos, hacía mucho tiempo que nos disfrutábamos tanto, con nuestra gente. Mucho apoyo en nuestra ciudad y sentimos el cariño de la gente y todo el trabajo que llevábamos durante todo este año, durante todos estos años. Entonces, estamos deseando de poder tener otra opción de mostraros lo que tenemos por ahí preparado y disfrutar juntos. Perfecto. Hay algunas cosas ya por ahí que estamos pendientes, que ya iremos informando en las redes, así que ir siguiéndonos en las redes. Malos Hábitos Rap, tanto en Instagram como en Facebook, nuestra página de Facebook. En Spotify. En Spotify, podéis vernos en todas las plataformas, en las redes. YouTube. Y iremos informando, en cuanto se vayan concretando los conciertos iremos concretando. En el Badoo, el otro día hice uno de Malos Hábitos. Y nada, tenemos un montón de ganas de hacer un bolo para disfrutarlo con nuestra gente. Así que nada, ya iremos informando. Está pendiente. Está pendiente que viene mucha traya. Viene ahora mucha música, ¿eh? Un saludo para Underground Record. De Malos Hábitos. Muchas gracias por vuestro apoyo y por informar a la gente de nuestra música. Así que, Underground Record. Gracias. Seguiremos fluyendo. ¡Nos vemos, bro! ¡Nos vemos! Cuando prendo, parece que estoy más contento. Entonces me responde el silencio. No me hables que solo estoy siendo cuando noto energía, que ahora comprendo. Y no te cabres por aquel o aquello. Disfruta el detalle. No pidas a gritos lo que tapas por miedo. Entonces entiendo el mechero. ¡Nos vemos! No, no, yo. No! No, no, no. No, no.